Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Nuestro Padre Celestial alimenta a los pájaros del cielo. ¿Cuánto más nos dará a vosotros? El grupo Jesús de Nazaret te invita para este 15 de abril, sábado de gloria, a revivir, compartir y recordar la alimentación de las 5.000 personas. Esto se llevará a cabo en la parroquia de San Nicolás de Tolentino, aquí en Huehuetlán el Chico. Después de la misa, invita a la señora Eleuteria Alatriz de Ríos. ¡Revive tu fe católica! ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!